¡Muao! ¡Yummy! ¡Cerrado! ¡Hey, perdedor! ¡Mira rápido! ¡Hay un ovni en el cielo! Yo no veo nada, espere mi pan, espera, ven y parca, como te atreves tía, viste lo que ha hecho mi primito, me ha robado el pan. Eden, no me molestes, que estoy hablando con tu madre, le diré a tu madre que te estás portando mal. Bueno, da igual. Hermana, ¿todo bien por allá? Si no te preocupes, todo anda con normalidad. ¡Sí! Ey, alto, como le des un solo mordisco, verás, carnal. Quieto, perdedor, y si no te lo doy, ¿qué pasa? Que te traspasan mis puñitos, así que dame ese pan dulce, por favor. No te lo daré, y si te mueves me lo tomo. Pero tú ya te comiste el tuyo, menuda injusticia. Mira, le quemos a un acuerdo, me tomo yo una mitad, y tú la otra mitad. No. Entonces me lo tomo yo todo. Bueno, vale, pero dame lo que lo parto a la mitad. Gracias, ahora adiós. Raíctor, ¿somo te atreves? Sí. Ya, ya, al fin tú recibes el karma, ahora yo me tomere esto. Ay, que bien sabe el pan dulce, espera, esto sabe asqueroso. Es que eso cayó encima de una pupa… AAAAAA…